Y pongan mucha atención contribuyentes porque el Servicio de Rentas Internas o IRS por sus siglas en inglés informó que disminuirán los reembolsos por las declaraciones de impuestos del 2023. Según la agencia, esto se deberá a que este año no se enviaron los cheques de ayuda por la pandemia por COVID-19, pero además el crédito tributario por hijo regresa a su monto habitual. Recordemos que esa suma mejoró precisamente a causa de la pandemia. Y seguimos con más temas del tío Sam. Otro punto que debes tener en cuenta, los contribuyentes, es que quien ganó más de 600 dólares, escuche bien, usando plataformas digitales como eBay, Etsy, Postmark, Uber y otras, tendrán que declarar ingresos al IRS y recibirían un formulario 1099K. Pero tranquilos, yo te ayudo. Y los vamos a ayudar justamente respondiendo todas sus dudas y para darnos también algunos consejos y generar dinerito a través de estas aplicaciones, saludamos al experto en finanzas, Carlos Guamán. Carlos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Vamos a empezar primero con este anuncio del IRS sobre el esperado reembolso de la declaración de impuestos del próximo año, que a muchos les sirven para saldar deudas de fin de año. ¿Qué significa este anuncio? ¿Qué va a tardar en llegar o qué va a ser menos la cantidad? Lamentablemente son las dos cosas. El gobierno está un poco retrasado, ya con tanta documentación que ha estado procesando lo que va de este año, pospandemia, y también el próximo año que ya estamos a la vuelta de la esquina para iniciar una nueva temporada de impuestos, entonces van a estar retrasados. Y segundo, los originales créditos que estaban del Child Tax Credit van a regresar a su punto de 2 mil dólares. Entonces, ya no van a ser los 3 mil 600 geranantes y usted va a ver su pequeño chequecito ahora sí. Ahora, Carlos, vamos a abordar este segundo tema del que hablábamos. Hay muchas personas que ahora utilizan estas plataformas digitales. Las personas que ganaron más de 600 dólares en estas aplicaciones ahora tienen que pagar impuestos. Con lo cual, ¿qué consejos tendrías para esas personas para conseguir un dinerito extra de manera virtual? Claro, si usted está generando ese dinero extra, debe también tener gastos, porque si usted vende algo, usted tiene que tener ese producto. Entonces, eso también lo puede deducir de impuestos y los otros gastos adicionales, como celular, el internet, gastos de oficina, a lo mejor rentó algo, parte de su propiedad. Entonces, no es todo el ingreso, sino también hay gastos, porque no hay negocio perfecto. Hay gastos en cada una de esas empresas. Hay gastos en cada una de esas empresas.